Ya, listo, a ver, ya con lo que estemos nomás chicos, vamos a grabar la clase, estamos grabando ya, continuamos con los ejercicios, me quedé en el número 3, ¿ya? En el número 3 vamos a continuar, ojo, por favor, no confundir, te repito, no confundir, recorrido con desplazamiento, son cosas distintas, por favor, ¿ya? Ahora sí, continuamos, o continuamos, ¿qué más hacemos? Profe, siguiente problema dice, en tu libro, bueno en tu separata dice, si el móvil realiza un MRL en el número, ah, ya, 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 antes de hacer el número siguiente, vamos a resolver el mejor, el 6, el 6, para agarrar confianza, para seguir agarrando confianza, no se me expunga, ¿ya? Ojo, no es igual, este problema es parecido, ¿ya? El número 6 dice, ¿no? Te dan así un recorrido más o menos de esta manera, un diambulito, ¿ya? Así dice que este móvil va a recorrer así, ¿no? Por acá, llega acá, se toca y llega acá. Así dice. Esta longitud de 6 metros. Esto es 8 metros. Así, y hay una línea acá todavía, ¿no? Acá dice que esto vale 10 metros. Listo. Así está, Probe, así está, ya. Dice, calcula el recorrido y el desplazamiento. Número 6. Ahora sí me tienen que ayudar con tu participación, campeón. Pregúntale ahora. A ver, a ver, a ver. Ángel, Ángel, ayúdame. El recorrido, ¿cuánto sería el recorrido acá? Recorrido, Ángel. ¿Cuánto es su recorrido? ¿Cuánto es el recorrido, Ángelito? 10. 24. 24. No, 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 no. No eres 24. ¿Por qué, Probe? Porque esta pelotita está yendo para arriba así, llega a la esquina y se dobla así. Ese es su recorrido. Desde este punto A hasta este punto C. Este es su recorrido. Nada más. Y el 10, Probe, eso no es. En el mismo momento te dice que va a venir así, va a regresar a su visita. Nada. Solamente te comienes acá y terminas acá. ¿Está bien? Ya. ¿Cuánto ha recorrido? Tendrías que hacer qué? Sumar, pues, ¿no? 6 más 8. Probe, 6 más 8. ¿Cuánto es eso? 14. 14. Eso sería. Ahora sí, Denise. Denise Drañez. Denise Drañez. ¿Cuánto es su desplazamiento? ¿Cuánto es? Esto ya es 14. ¿Cuánto es su desplazamiento? ¿Ah? ¿Cuánto sería el desplazamiento? ¿Lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Cuánto es? A ver, hija, por favor, te escucho. Activa tu micrófono y háblame. Denise. Acá, Denise. Este gráfico. Es diferente a tu libro, por eso caso. Este es otro ejercicio. Parecido. ¿Cuánto es el desplazamiento acá? Se traba, dice. Fran. Profesor, se traba. A ver, ¿qué está diciendo ahí? Se traba, se traba, profesor. Se traba, dice. Se murieron, dice. Ahora, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien, Farid? Está que se trabe, dice. Ahora, Farid. Israel, ¿está bien? Uy, Farid se ha congelado. Sí, dice. Está congelado, Farid. Denise. Sí, profe, está bien. Sí, profe, se murió, dice. Se murió. Sí, Israel. Ya, Yobalí. Yobalí. ¿Cuánto es un desplazamiento, Yobalí? Ayuda. Profe, soy un, dos, tres, dice. De un, dos, tres, a todos. Sí, profe, está bien, dice. Un, dos, tres. Soy un, dos, tres. Soy un, dos, tres. ¿Cuál un, dos, tres? Oye, pon tu nombre ahorita, gracioso. O graciosa. Ya. Farid. Farid. ¿Cuánto es un desplazamiento, Farid? Es veinticuatro. Veinticuatro desplazamientos. No. El desplazamiento, te vuelvo a repetir. Es inicio, acá comenzó y acá finalizó. El desplazamiento es todo esto. Solamente es esta línea, te dicen. Esa línea es el desplazamiento. ¿Cuánto vale esa línea? Farid, ahora sí, ¿cuánto vale esa línea? Diez. Diez. Eso es tu recinto. Diez, profe. No se confundan, por favor. Desplazamiento es inicio final, esa línea. No te olvides. No te olvides, por favor. No es que vas a sumar todo en nada por el estilo. Ahora, solamente tienes que ver en tu cerebro. El recorrido es lo que camina la persona a la pelota. Y el desplazamiento funda su inicio final y lo une. Eso es. ¿Está bien? Listo. A ver, a ver, profe, ¿qué más? El recorrido se trabó. Algo está pasando y no se me sucede. A ver. Ya, a ver. ¿Qué más, profe, qué más? Creo que ya, ya he encontrado la diferencia entre recorrido y desplazamiento. ¿Está bien? Ya deben de saber hasta ahorita qué es un desplazamiento y cómo se encuentra el recorrido. ¿Ya? Recorrido y desplazamiento. Ahora, mira, ven. Siguiente ejercicio. El número cuatro. A ver, el número cuatro, profe, ya. El número cuatro. A ver, el número cuatro. ¿Qué dice el número cuatro? En el número cuatro te dan tu pelotita. Te dan tu pelotita así. Acá está tu pelotita. Comienza y termina. Listo, ahí está. Acá dice que ya va a una velocidad. La distancia es veinte metros. Y acá dice cuatro segundos. Se demora desde acá hasta acá. Así dice el problema por si acaso. ¿Ya? Profesor, es el internet. No se nota. ¿Qué hacemos para esto? No se nota, chicos. ¿Qué hacemos para que se note? Y ahora sí. Continúo con la grabación. Cuatro. A ver, el número cuatro te dice que esta pelotita está yendo a una velocidad. Va a recordar que es de veinte metros y te piden calcular la rapidez o velocidad. ¿Qué te piden? Rapidez. Ah, profe, la rapidez. ¿Cómo calculamos la rapidez media o rapidez? Dividían, ¿no? Profesor, ¿dividía quién? ¿Quién dividía? ¿La que está? Recorrido entre el tiempo. Recorrido entre el tiempo. Esa es rapidez. Ah, profe, rapidez. ¿Cuánto ha recorrido? Veinte. Ya, por esas cosas. Veinte. Tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora? Ahí está. Cuatro. Ahora, divídemos. Cinco. Cinco. Deinte. Cinco metros por segundo sería la rapidez. Y ya acabó. Se acabó ese ejercicio. Tú resuelvelo, por favor. Te resuelvelo, quedándote separata. El número cuatro, por favor. ¿Ya? Siguiente, profe, siguiente. Ya, hacemos el siguiente. A ver, el cinco ya está, la seis ya está. Siete, siete, siete. Y el siete es parecido, ¿ah? Ahora, ¿cuánto saliría en el siete, chicos? Ya, resuelve en el siete, ¿ah? Te lo dejo para ti el siete porque lo puedes hacer. Profe, no sé, no sé, no sé qué es lo que está haciendo, no sé, no entiendo, profesor, ¿cómo hago? No sé la separata, no veo la separata tampoco, ya. Voy a compartir pantalla la separata, ¿ya? Acá está. Ya, ¿lo ves, no? Ahí está. Te estoy poniendo la separata en la pantalla para que lo puedas ver. Mira el siete, acá está el siete, campeón, campeona. Ahí está el siete. ¿Qué es parecido a esto, ve? Te piden la rapidez o velocidad, ahí está. Tienes treinta y seis, pero acá ¿qué tienes? Tienes trescientos metros y el tiempo quince. Es parecido, ¿ah? ¿Ya? A ver, resuelve el siete, por favor. El seis, el cuatro y el siete, resuélvelo con... ¿Ya? Resuelve en un loquita, lo que sea, o en tu cuaderno como abonador. Resuelve, por favor, estos dos ejercicios, ¿ya? Voy a preguntarte ahorita, me activas el micrófono, me das tu respuesta solamente a la persona que pregunte para que tenga su notita también, hoy día. ¿Ya? Resuelve el cuatro y el siete, por favor. Profesor, el cuatro y cinco. El cuatro y cinco, excelente. ¿Quién dijo eso? Vamos a buscar. ¿Quién ha dicho eso? Ahí está. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ángel. Ángel, ¿no? Ángel habló. Ángel habló. Ya listo. Ángel veinte. Sí. El número cuatro sale cinco. ¿El siete cuánto sale? ¿El siete cuánto sale? A ver, ¿quién habla? ¿Quién habla? El siete, siete. Estamos en el siete. ¿Quién habla? Profe, creo que salen veinte. ¿Quién habla acá? ¿Verdad o París? Veinte, profe, veinte. Bien. ¿Quién dijo? Un, dos, tres. El... Oye, ¿el un, dos, tres está hablando? ¿Quién es un, dos, tres? No, soy París. ¡Soy París! ¿Qué pasa ahí? Soy uno, dos, tres. Me equivoco en poner mi nombre. ¿Ah, París tú eres un, dos, tres? Sí. Es que me he hecho por ver mi nombre. Mira, acá estás tú, París. Mira, un, dos, tres. ¿Cómo vas a hacer el nombre? Un, dos, tres. Ay, París, París. Es que me olvidé de la contraseña y lo puse ahí. Ay, París. Mira. París, ¿cuánto te salió? Siete. Veinte. Ya, veinte. Veinte, profe. Ya, está bien. Activa tu cámara, pues, París, para ver, París, yo no sé quién eres. Ay, está bien. Es otra cosa, a ver, ahora sí ya te veo. Ya, veinte, ¿eh? Un, dos, tres, ¿no? Un, dos, tres, París. Veinte. Ya, tiene dos veinte. No, el cuatro lo subió Terry. Terry, no. ¿A quién lo subió el cuatro? Ángel, Ángel. Ángel tiene veinte. Y París tiene veinte. Ponemos acá, tres, uno. Vamos a pasar. Ángel. Y Terry. Ya, listo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué más, profe? El uno, el uno, el uno, el uno. Ya está resuelto. A ver, ¿quién más? Yo no participo, por favor, Ángel y Terry. No, disculpa. París, ni Carmen. No, París, ni Ángel. Ya tiene nota. Ahora le necesito a, para el dos. El dos de tu separata. ¿Quién participa? El dos de tu separata. No, está, profe, no se puede ver. Estoy en nombre. Ahí está el dos. ¿Se ve? El dos o el doce. Dos, dos, dos. Acá está el dos. ¿Ves? Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi. Ahí está el dos. ¿Cuánto sale esto? Sí. Pero el París, mi... Mi Ángel, me habla por favor, ¿ya? Yo, Barí, Juancito, Fran, Kelly, quien sea, pero París, mi Ángel, ya tienen nota, pues. Ellos ya tienen nota, ya. Profe, la dos, creo, sale once. Sale once. ¿Quién habló? Yo, uno, dos, tres, profe. Ah, es uno, dos, tres. Vale. París. Onze. Sí, está bien, está bien, está bien. Sale once. El dos sale once. El tres, ¿cuánto te sale el tres? Algo le módulo. Ahí está el tres. Vamos a sale el tres. Ahí está esa televisión. Ahí sale el cinco. Sale el cuatro. Israel. Ah, me lo dijo. ¿Cómo sale el tres? Israel. Israel, ¿dónde estás? Allá. Sale el siete, creo. A ver. No, profe. El tres, te piden desplazamiento. ¿Desplazamiento qué es, chicos? Cuatro, profe. Desplazamiento, no te olvides. El desplazamiento es unir inicio final, ¿no? Es unir inicio final, por favor, no te olvides. ¿Ya? Bien. Y no se puede informar, ya, 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 ya. Esto es el desplazamiento. Inicio, comenzó en A, y terminé en C. Esta línea, solamente esta línea es el desplazamiento. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto vale eso? Cuatro. Vale cuatro. ¿Ya? Eso es tu respuesta. El cuatro ya resolvieron. El seis. Ahora sí, Kelly. Kelly, el seis, hija. Por favor, el seis. Kelly. Se piden el recorrido. ¿Cuánto es su recorrido en el seis? Kelly, ahí está. En la pantalla está el problema. El recorrido. ¿Cuánto es su recorrido ahí? Kelly. ¿Cuánto es su recorrido en el número seis? ¿Acá está? ¿Cuánto es? Están hablando por chat, creo. Ahora vamos a buscar el chat, ¿ya? ¿Le puedo decirle a profe? No, es que es tan ticla, no hace nota por su hijo. Y ahí a profe. Kelly, profesor, no he entendido. Ocho, profe, dice Kelly, no entiendo. ¿Qué te entiendes, Kelly, Kelly, Kelly? Kelly, tengo que verte, hija. No, no, no. No te veo, Kelly. ¿Qué están jugando? ¿Qué están haciendo? Para que no comprendan. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estamos? Compartir pantalla. Ya, acá estás. Listo. Kelly, ¿dónde estás, Kelly? Habla. Tienes que hablar, pues, hija. No puedes escribir inbox nomás. Tienes que hablar. Para saber. Kelly. No hagan, Kelly. A ver, a ver, se da como hoy. No quiero hablar. Ojo, te apague la música. Ótima. Ojo, no se escucha lo que hablan. Kelly, dile. Professor. ¿Cree que apague tu música? Que la persona, por la cual está rodeado. No, yo la apagué, ¿ya? Así como vas a entender, pues, hija, con una musicaja que tienes ahí, cualquiera. Kelly, miras el mouse, ¿no? Miras acá la flechita. ¿Mira la flecha? Sí. Ya. El recorrido, el recorrido es esto, ¿ve? Todo lo que esta pelota va a caminar, eso es el recorrido. ¿Qué recorre? 5 metros y 6 metros. ¿Cuánto recorrido entonces? 5 más 6, ¿cuánto es eso? Eso es el recorrido. ¿Escuchaste? Sí. O sea, recorrido es lo que camina, ¿no? 5 más 6, nada más. Ahora, eso es recorrido. Desplazamiento, profe, ¿qué es? Ya, desplazamiento es otra cosa. Si eso es lo que ha recorrido, el desplazamiento es una línea, esta flechita, desde A hasta C, ¿no? Te va a dar una línea así, mira, a ver, acá está B. Esta línea te pones acá. Ya, esto es el desplazamiento, pero lo ponemos acá, ¿no? Ya, eso es otra cosa. Ya, eso es otra cosa. En este problema, Kelly, en este problema solamente me están pidiendo en el 2 recorrido. 5 más 6, nada más. En el número 3, ¿qué te piden? Desplazamiento. En el número 3 te piden desplazamiento. ¿Desplazamiento qué es? No me vayas a ser profe. Pero todo lo que ha recorrido es subió y luego bajó. Eso es recorrido. No es lo que te piden. El desplazamiento es inicio A, finaliza en C. ¿Cuánto es esta longitud? ¿Cuánto es qué? Mira. Cuatro. Eso es el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, no confundirte. Recorrido es todo lo que camina. El desplazamiento no necesariamente va a ser lo que camina. Inicio, final, juntas y eso es. En el número 6, mira Kelly, te piden el recorrido y el desplazamiento. ¿Está bien? Dos cosas te piden. Recorrido y desplazamiento. ¿Cuánto es tu recorrido, Kelly? Desde A hasta C. ¿Te hubo este problema? ¿Cuánto? 7. Excelente. 7, pones ahí. Recorrido 7. El desplazamiento, ¿cuánto sería? 5. Excelente. Así nomás, hija. Eso es toda la frase casi un 80%. Nada más. Profe, también hemos visto la velocidad y rapidez. ¿Te acuerdas? Que tenías que dividir, ¿no? ¿Qué dividías para calcular la velocidad? Distancia con tiempo dividida. ¿Ya? Esa era la formulita para poder calcular. Entonces, lo que vamos a hacer ahí, a continuación, es lo siguiente. Acá. A ver, en el número 4 te están pidiendo Kelly, te están pidiendo la velocidad o rapidez. Rapidez te piden. ¿Qué tienes que hacer para calcular la rapidez? La fórmula de rapidez. ¿Cuál es la fórmula de rapidez? ¿Cuál es la fórmula de rapidez? ¿Ah? ¿Cómo calcula la velocidad? Dividiendo, ¿quién? Distancia entre tiempo. ¿Quién es la distancia? ¿Quién es la distancia? La velocidad, acá está. Vas a dividir distancia con el tiempo. Entonces, entonces, la distancia es 30 y el tiempo es 6. Divide, pues, 30 entre 6, 5. Y eso sería la velocidad, bueno, la rapidez. ¿Está bien? Nada más. En el cine es parecido a hija, y ese es el resumen total de lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Ya? Profesor 8, ¿cómo está? El 8, ¿cómo se hace? Uy, el 8, dice. Una persona ubicada a 1020 dentro de una montaña en el punto. ¿Qué tiempo se puede escuchar el grito? Te piden el tiempo. ¿Quién es el tiempo, chicos? ¿Cómo se calcula el tiempo? Acá está, mira, a ver. ¿Cómo calculas este tiempo? ¿Dividiendo quién? Distancia entre la velocidad. ¿Se nota, no? Abre. ¿Cómo calculas el tiempo? Dividiendo distancia entre velocidad. ¿Está bien? ¿Está bien, Farid? Tres. Ya, repito. El tiempo lo vas a calcular dividiendo la distancia entre velocidad. Ah, profe, divido distancia con velocidad en el lugar del tiempo, sí. Vale, tres, profe. Vamos a ver, espera un momento, no te emoción. Ya, profe, me piden el tiempo ya. La distancia, ¿cuánto es la distancia? Mira, la distancia desde la persona hasta la montaña, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 1.020, ¿se nota? Sí, ¿no? Pero el sonido va a ir. Al ir es 1.020. Y también va a regresar. O sea, no solamente va a ser 1.020, sino que ¿cuánto va a ser? La distancia total va a ser 1.020, otra vez 1.020, y todo eso dividido entre la velocidad que la tía dice que es 340. ¿Está bien? Profe, más o menos, profe, dejo de compartir pantalla y resolvemos ese problemita. ¡Sale 3! 2.040 entre 340. ¿Cuánto sale eso? ¡3! ¿3? ¡3! ¿Sí? Sí, 3. 2.040 entre 340. Es 1.040. Es 1.040. 1.040. Sí. 1.020. Te voy a explicar, ¿ya? Te voy a explicar esas cosas. Mira, mira. Para irnos ya, para ver. Este es el último colímpico. Ocho, ¿no? Este es el ocho. Mira, 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 mira. Una persona, a ver, Israel, ya que no había hablado nada de Israel. Ya está allá, ¿eh? Israel abre su boca. Ahí está. Abre su boca. Él grita. Y acá está la montaña, el cerro, el cerro de Ocasio. Ahí está la cruz. ¿Está bien? Ya. Grita. Al gritar, digamos que recorre 100 metros. No, le vamos a colocar a ver 400 metros. Ojo, ojo. Él grita y esa, toda esta distancia hasta acá. Esto es 400 metros. Pero, para que tú escuches, para que tú escuches el eco, tu sonido va a llegar a la montaña y va a rebotar. Por eso tú escuchas, rebota. ¿Y cuánto va a ser esto? Eso también va a ser 400 metros. ¿Está bien? Porque ha llegado acá, y ahora el nuevo va a correr. De acá hasta acá, 400. Entonces, el tiempo se calcula dividiendo. Distancia entre velocidad, o rapidez. La distancia es cuánto? 400 más 400. O sea, todo lo que ha recorrido, pues. Si la velocidad del sonido dice que es 340. O sea, tienes que dividir 800 entre 340. Divide si sale más o menos aproximadamente tu respuesta. ¿Ya? Entonces, más o menos esta es la idea para hacer el número 8, chicos. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Bien? Quedó claro. ¿Todo bien? Ya listo. Entonces, ahora sí. Vamos a tu reacción. Vamos a tu reacción. Y ahora sí. Vamos a tu reacción, por favor. ¿Ya? Activen su camarita, por favor. Activen su camarita. Israel, activa tu cámara. Por fin. Israel reaccionó. Y está acá. Israel. Israel. Anderson. Denise. Terry. Activen su cámara. Anderson. Denise. Terry. Activen su cámara. Ya. Lo que ustedes tienen que hacer ahorita. Denise, activa tu cámara, por favor. Lo que ustedes tienen que hacer ahorita es. Van a colocar en la parte de abajo. En la parte de abajo hay una carita feliz. Hay una carita feliz. Y tienes que dar clic. O bien colocas palmita, así. Si tienes duda. O si has entendido, colocas así. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Cuento hasta tres. Ya. Si tienes alguna duda. Así. Si todo quedó claro, pues todo es facilito. Ahí. Con tu dedito así. ¿Está bien? Ya. Listo. Cuento hasta tres, por favor. Tenemos que erradicar las dudas. Si es que hay duda, me lo hacen saber ahorita. ¿Hay duda? Pari. Frank. ¿Quienes duda? Sí. Sí, profesor. ¿Cuál es tu duda, Frank? Pari. ¿Cuál es tu duda? Sí. Sí, profesor. ¿Cuál es? No entendí, profesor, esa parte. ¿Cuál es tu duda? Yo tampoco. ¿Cuál? 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 Cuando Israel grita, es cuatrocientos metros. ¿Ves acá? Sí, ¿no? Pari. ¿Ves? Sí, profesor. Cuando grita Israel, grita, para que escuche la voz, tiene que llegar a la montaña y rebotar. O sea, su voz va a caminar así, cuatrocientos. Pero para también tiene que regresar. Cuatrocientos. ¿Cuánto es la distancia total que vaya a correr? No va a ser solamente cuatrocientos, Frank. Va a ser todo. Va a ser ochocientos. Claro. La suma de ellos dos. Y esto lo dividiste entre la velocidad, que es trescientos cuarenta, y eso te lo dan como dato. Y nada más, esto es todo en el ocho. ¿Está bien? Profesor. Sí, dime. ¿Se tiene que poner trescientos cuarenta obligatorios? En tu problema, dice trescientos cuarenta la velocidad de sonido. Te lo dan como dato. Ah, y se divide. Sí, no, eso te dan, te dan. Te dan como dato eso, ¿ah? Ya, pero se divide ochocientos entre trescientos cuarenta. Mira, voy a compartir el problema. ¿Dónde está tu separata? ¿Ves? ¿Ves el ocho? Sí. Y ahí está, pues. Mil veinte. Y acá está la velocidad, mira. La velocidad de sonido. ¿Cuánto es? Trescientos cuarenta. Ahí está, pues. En tu problema te lo dan. ¿Ya? Ya entendí. Profesor, queda un minuto, ya se va a acabar. Sí, sí, por eso. Ya, chicos, la foto, la foto. Ahora sí, ya no hay dudosa. ¿Cuánto está tres? Uno. Tenís dos. Profesor, ¿se copia en el cuaderno? No, pues la tenía hace rato. Uno, dos, tres. La mano, dedo, dedo, dedo. Bienito, bienito. Anderson, Marín. Ya, listo. Ya, chicos, cualquier dudita, por favor, me lo hacen saber. Ya me lo hacen saber. Este es lo que ustedes saben. Ya, cuídense, nos vemos. Chao, cuídense, cuídense. Bye, bye. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao.